Bienvenidos a Mundo Militar Hoy analizaremos la posibilidad de hacer una versión mejorada del SICARE CH-14 Después de hablar con gente del mundo militar, la conclusión general es que el helicóptero, si carece H-14, es potencialmente artillable, pero no tendría la fuerza suficiente para ser lo suficientemente bueno con su motor original. Argumento con el que estamos de acuerdo. De esa charla, también se sacó el limpio, que se puede hacer uno mejor, tomando como base el desarrollo existente. Por ese motivo, proponemos la versión SICARE CH-14+, una versión mejorada, esta vez con cuatro palas en el rotor, e impulsada por el motor Turboshaft Turbomeca Arriel 1C1, también producido bajo licencia en China como WZ-8A, motor que impulsa al helicóptero chino de reconocimiento y ataque ligero Harbin Z-19E, conocido helicóptero capaz de ser un adversario interesante en el campo de batalla moderno. Para colocar el motor sugerido, es necesario hacer unos pequeños cambios en el airframe de la aeronave, los cuales son realizables desde el punto de vista de la ingeniería, usando software adecuado para ello. Respecto a la aviónica, podría ser desarrollada por Inbaf, empresa que ya desarrolló el Rubens, conocido dron con tecnología de punta. Lo referente al blindaje y el artillado, lo dejaremos en mano del ejército, puesto que ellos tienen los medios para estos fines. Y ahora es momento de que tú opinas, ¿crees que es posible hacer otro helicóptero, tomando como base el Sicaré CH-14? ¿Qué mejoras propones para este nuevo helicóptero? Déjanos tu mensaje en la bandeja de comentarios. Y si te pareció interesante este video, puedes suscribirte gratuitamente a nuestro canal o seguirnos. ¡Hasta la próxima!